Esto es Todo Deporte Noticias Todo Deporte Noticias Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ Lo dicho ya en un grupo debidamente clasificado en punta de competencia Juan Luis Fallas Navarro, hombre de Fixur Physical Song Maquita Y también el hombre, hablamos de Jeremy Quesada El representante de la marca Masquerunin Acá en el Cantón de Pérez Celedón Se dan pues literalmente con todo ahí Va uno por momentos adelantando El otro recorta, hacen cambio de ritmo El otro responde, en fin, parte de esas cualidades De esas características con las que se presenta la competencia La actividad en el marco de la actividad Hablo de la carrera patriótica este 2018 Que usted ha vivido en plenitud aquí junto a nosotros En Todo Deporte Noticias Vaya el saludo también para quienes nos observan No solo en las ediciones regulares de Todo Deporte Noticias En Cabletica TV Canal 8 Sino también para nuestros televidentes Quienes lo hacen, quienes gustan De observar nuevamente las imágenes Por lo que es el canal de YouTube TD2PZ Acá las imágenes de los competidores Fiel a su estilo, combativo, valiente, guerreador El Popular Pluma Que viene pues literalmente pisándole los talones Bueno, hasta un equino salió por ahí Dejamos, esta es la imagen en cuanto a Pluma Quien se alista también para concluir la carrera patriótica Una vez consumada entonces la clasificación Primero y segundo lugar Se ha dejado el puesto de honor Juan Ramón Payas Acompañera vemos Al Popular Pluma Para ingresar junto a él a línea de meta Acá en primera fila Lo vive, lo disfruta usted En Todo Deporte Noticias En cuanto a lo que es el desempeño El esfuerzo El punto de honor El coraje De Pluma El hombre del hospital Escalante Pradilla No porque labore ahí Sino porque corre para ese equipo Y que pues evidentemente Nosotros también Aplaudimos Nosotros también valoramos ese esfuerzo Por acá Bueno, un error de señalización Prácticamente le pasa la factura No hay una buena demarcación No está bien dividido por ahí El trayecto por poco Pluma Toma por otro sector Que a la postre Le hubiera significado más tiempo En cuanto a lo que es el remate de la actividad Acá continuamos directo Sí, continúa preguntando Pluma Que por dónde Bueno, perfectamente se puede perder Parte de esas condiciones De esas sugerencias De esas solicitudes De mejora Para el comité organizador Que en este cart particular Es el comité cantonal de deportes Y recreación De Pérez Celedón Vamos al cierre Ingresamos ya A la pista de atletismo Impecable Con la que nos preciamos De contar Acá en el cantón De Pérez Celedón Ahí A lo largo y ancho Por supuesto En la imagen ampliada Usted lo observa En todo deporte Noticias Al fondo Lo que es La plaza de atletismo Ingresaremos A la línea de meta A nombre de tienda deportiva Coopeagri Cuando pues El popular Pluma Ya evidentemente Luego de nueve kilómetros Con ochocientos metros Seguimos Seguimos avanzando Pues lo que es Particularmente Nos cruzaremos Hacia el sector De la izquierda Mi estimado Calderón Totalmente Si nos cuidamos Para ingresar con él A línea de meta Y tenerles el registro Evidentemente Si no De que otra manera Podemos informarle a la gente Por acá nos vamos Por acá vamos junto a él Seguimos Seguimos junto a él Para tenerles lo que es Entonces El cierre El remate De la actividad Y ya en tan solo instantes Le tendremos Lo que es El cierre En la rama femenina Jeremy Quesada Que intenta apretar Por ahí Intenta darle con todo Vamos junto a él Precisamente Para tenerle acá Las imágenes Va con un cierre De sprint Prácticamente Tercer puesto Oficialmente Seguimos Seguimos Calderón Se queda entonces Pluma Cuarto por ahí Jeremy Quesada Junto a Andrea Vamos a ingresar A línea de meta A nombre de Tienda Deportiva Coopeagri Para que usted tenga La imagen En cuanto a lo que es Esta gran exponente Desde Santo Domingo De Heredia Y que ha venido A sacudir Y en serio La competencia Acá en el Cantón De Pérez Celedón En esta conmemoración Parte de las actividades Del 60 aniversario Del Comité Cantonal De Deportes Y Recreación De Pérez Celedón Vamos Entonces ya Prácticamente En una mesa De Villar Andrea va A alzarse Con los honores Se va a dejar El primerísimo lugar Acá en cuanto A lo que es La actividad De la carrera Patriótica Y contrario A lo que se creería De que ya viene Algo exhausta Algo cansada Bueno Va dándole con todo A 17 kilómetros Por hora Sumamos ya 33 O sobrepasamos Los 33 minutos De competencia Andrea Que prácticamente Si acaso Respira por la boca Habla de sus buenas condiciones De sus buenas cualidades Para el atletismo Y pues Bueno Evidentemente Tanto Rocibele Como Marisolo Como pues La misma Porras Hablamos de Mari Y también Lorena Pues lo intentaron Sin embargo Andrea Tiene condiciones Envidiables Es parte De lo que se gusta De lo que se tiene De lo que se requiere También Con lo que son Las exigencias Para la práctica Del atletismo De primer nivel Y que también Evidentemente Cada uno de los competidores En este sector De el país Pues pueda ir elevando Las condiciones Andrea Pues le da con todo Ya 220 Para cerrar Pasamos Calderón No nos detenemos Toca el pinto Evidentemente Para evitar Una situación Por ahí Ahí Le colocan La medalla Andrea Ya vamos a conversar Con ella Con ella